Y por lo que se ve, por dentro cae alguna gran herida que no se ve Que por más que le diga que la amo nunca me cree Y yo esperándole sentado a su merced Al parecer la han lastimado antes y no quiere saber Del amor y el dolor no quiere saber Al parecer la han lastimado antes y no quiere saber Del amor y el dolor no quiere saber Al parecer la han lastimado antes y no quiere saber Y tan solo una, una esperanza pa' enamorarla Pero ninguna, sigo esperándote que algo pase Y tan solo una, una esperanza pa' enamorarla Pero ninguna, sigo esperándote que algo pase Llevas unos par de meses Sufriendo por un amor Que no te merece Y yo sufriendo solo por amar Y a quién, a quién, a quién piensas escoger a mí o a él Háblame, quiero saber Háblame, quiero saber que a quién Y el dolor no quiere saber Y el dolor no quiere saber Al parecer la han lastimado antes Y el dolor no quiere saber Y a quién, a quién, a quién piensas escoger a mí o a él Háblame, quiero saber que a quién Piensas escoger a mí o a él Piensas escoger a mí o a él Piensas escoger a mí o a él 0692 Achalco L.E. Chansey el armónico Flawless Victory Ah 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 Ah